y y una de aquí en esta ocasiones vamos a mostrarles mi colección de viniles les quiero decir que van a ser como 7 partes o 6 así que espero que estén activos y se queden pendiente de los vídeos porque luego voy a estar haciendo como una pequeña dinámica al final de las partes que voy a mostrar los viniles comencemos la primera es Star Wars la guerra de las galaxias este cuenta con el vinil de la saga de la 4 que es la de una nueva esperanza el Zondruck es lo que me gusta más Darth Vader está muy muy padre la edición con las fotos déjame enseñarles un vinil para que no se queden con la duda de como son este me voy a dar el vinil van a ser como 6 partes o 7 si ustedes quieren que siga yo con mucho gusto les sigo pero van a ser 6 partes la siguiente es infierno la torre una película un clásicaso que muchos me muchos me lo han recomendado en páginas de facebook y otros y yo pues otros pues yo lo he visto en el trailer o sea vi el trailer de la película y pues me encantó su historia pues como que se me hace muy interesante ya que pues como me parece una torre vivía así me recuerdo una referencia a superman la primera cuando luis jane se quedara atrapado en el avión me recuerdo mucho a esa escena aquí está Amy aquí está Amy voy a ir un poquito rápido para no pasar el tiempo la siguiente es el volver al futuro otra de las películas de mis favoritas muy muy favoritas y que así caso ya tengo todas las películas y lastimosamente no no sacaron la cuarta película se hizo mal y aparte está todo como que ya no hace escenas de acción no sé por un un padecimiento no sé está bien de buena salud sí sí tiene pero dicen como que ya por la edad creo que ya no puede creo que mal que muchos actores muy buenos ya no hayan como Ian Mason que ya se retiró del cine de acción ahora ya se pudo como películas sencillitas siguiente es Starling Love Alive es como no sé si es una película o un documentado no sé creo que es película porque aquí tienen el logo de Paramount Pictures y lo que tienen el logo de una compañía es que son películas aquí ponen una canción de los DJs y una banda muy sobrevalorada porque dicen que es buena y otros dicen que no es buena dicen que es la copia de los vídeos y pues no sé yo no lo conozco aquí está voy a levantar un poquito acá un poquito 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 que es un poquito un poquito un poquito que muchos tienen pero que yo no tengo ya que como que no no me llamó mucho la atención pero cuando lo encontré en Subinit me sorprendí mucho y lo quiero conseguir en DVD yo quiero conseguir además una edición de dos discos yo he visto que una edición de dos discos vi que la edición de dos discos tiene una edición una así y otra como un tiburón como que estaba como saltando así o no sé como Andrés Medina tiene la película y cuando lo vi dije no yo también quiero tener mi colección pero estoy en busca de las películas de Kill Bill las de Ulmer Tolman y ya luego consigo las de las que me hacen falta la siguiente es la de E.T. el extraterrestre de John Williams un gran compositor este y Danny Elfman son mis favoritos compositores me encanta este como el tipo de E.T. la levorosa aquí es el souvenir es una edición muy bella no es una edición mexicana no es una edición mexicana sino una de Estados Unidos ya que si no hubiese E.T. el extraterrestre por la averiatura siguiente es la de Star Trek aquí tiene una cosa muy curiosa y muy nostálgico ahorita se los voy a enseñar aquí está como el cast o los personajes de la película yo no soy fan de Star Trek pero esta edición me gustó más de todos los Disney ese me gustó más miren que tal y eso no es todo eh eso no es todo eh que tal un póster muy legadito o sea que es muy fácil de romperlo o sea es muy fácil déjame guardar la foto y no lo maltrato ya que puede valer mucho y el vinil no lo pongo acá mucho ya que como que no tiene el pastillito que lo protege siguiente es la de disculpen que hayan visto un corte siguiente es la de Rocky 3 este fue el que más me gustó de esta y Star Trek tiene muy poquito soundbugs pero vale la pena vale la pena vale la pena la verdad y por último el señor de los anillos esta es la una tipo caricatura no es la película pero aún así su edición está muy padre chequen y para que vean que no es la la que todos conocemos es una versión animada que no conocemos y ya esto sería todo por hoy espero que les haya encantado la primera parte de mi colección actualizada en digo mi colección de viniles la costumbre parte 1 espero que les haya encantado mucho este video te pido que dejes tu like comente comparte el video y para seguir más haciendo en el canal suscríbete si eres nuevo nos vemos hasta el próximo video cuídense y